El arquitecto portugués Joan Luis Cajilo da Grasa recibió el homenaje Arpa Fil, con el que cada año la Feria Internacional del Libro de Guadalajara reconoce la trayectoria de un profesional que haya contribuido al engrandecimiento artístico del patrimonio mundial. Luego de recibir el premio Arpa Fil, Joan Luis Cajilo da Grasa manifestó su gratitud por ser elegido para este reconocimiento y se dijo conmovido tras escuchar todo lo que se ha dicho sobre su trabajo.